En torno a unas 20.000 personas, esa es la previsión de los organizadores en cuanto a la afluencia de público que se espera este fin de semana en la Feria Internacional del Queso de Ñojosa de Oro, un certamen que desde sus inicios ha tenido como objetivo principal la promoción de los artesanos agroalimentarios, el mismo que evocaba el inaugurador de este año, el periodista Miguel Castañeda. En el acto inaugural intervino el alcalde de Ñojosa, José Francisco Bautista, para agradecer a las autoridades su presencia, también al público y en especial a los expositores que hacen posible la feria. En estos dos años pasados, creo que no te haría recuperar la normalidad. Quiero darles las gracias en primer lugar a todos aquellos vecinos que se han detrás de varios municipios, Ñojosa por supuesto, a los artesanos, que por fin pueden venir y trabajar. Por fin pueden venir y trabajar. Y bueno, y a todos aquellos amigos, conocidos, autoridades, diputados, presidentes de Cámara, vicepresidentes, concejales, alcaldes, no quiero olvidarme a nadie y no quiero que nadie, en caso de que me olvide, se sienta agudito. Bienvenidos todos y es un placer poder recuperar este retorno pata, esta feria en su formato original. Saben que esto es un acto distendido, donde a mí me gusta que todo el mundo diga unas palabras y por supuesto que todo el mundo diga la bienvenida a todos. Entonces, creo que empezar con los presidentes, creo que empezar con mi amigo Jesús Mari, porque es el diputado de ferias y, indudablemente, creo que empezar con él. Jesús Mari. Muchas gracias. Otro de los intervinientes fue el diputado provincial de ferias, Jesús María Ortiz, quien destacó la Feria del Queso de Hinojosa y el esfuerzo de la Diputación de Salamanca para promover este tipo de eventos. La Feria del Queso de Hinojosa de Hinojosa de Hinojosa, en la mejor feria del Queso con mayúsculas de Castilla y León, y que el Ayuntamiento ha sabido mantenerla y ha ido año tras año más, donde hoy casi un centenar de expositores va a hacernos que esta feria sea una realidad, y que el Ayuntamiento pueda presumir de tener la mejor feria del Queso. Por eso, nuestra enhorabuena, desde la Diputación de Salamanca al Ayuntamiento de Hinojosa por su huela del Baudí. Hay que mantener esa feria en el tiempo, como es lo que has hecho. Es cierto que la hacemos, si no la han cumplido con el día, es un poquito de una buena salada, pero a lo único que hacemos, pues, a lo mejor de nuestro pueblo. Y lo importante es que haya férreas, como la ciudad de Hinojosa, que supone desarrollo económico para nuestro pueblo, para nuestra comarca, y para nuestra provincia. Por eso, desde la invitación del Ayuntamiento de Hinojosa, nuestra enhorabuena al Ayuntamiento de Hinojosa por su buen hacer en esta mejor feria del Queso de Castilla y León. También el presidente de la Cámara de Freso, Nuno Gómez Ferreira, colocaba el futuro de los pueblos de ambos lados de la raya en un solo destino. ...delante el presidente, porque es la retoma de la economía local, de la economía de una lesión, y pequeños pueblos tienen que hacer grandes cosas, pues aquí el caso de nosotros. Y esta sinergia tiene que haber siempre en el mejor lado de España. Por eso, se apunta siempre con el alentamiento de defensa, para atrapar en todo aquello que necesites. Son dos países, pero un solo destino, que es el bueno. Por su parte, Miguel Castañeda invitó al público a adquirir productos agroalimentarios artesanos. El queso, las cosas buenas, siguen estando igual de buenas, pero hay una cosa que nos ha enseñado muy importante, que algunos de los productores han aprendido y que yo creo que hay que ver como una oportunidad para todos. Y este, a un clic, en nuestro navegador, tenemos los quesos de Limojosa, los quesos de Portugal, los vinos de Portugal, las mieles, en la Sierra de Francia, en uno de los chorizos de Jueno. Lo tenemos todo a golpe de un clic. Y, como, desincobernos de nuestra casa. Porque ahora que está tan de moda eso, que nos quieren hacer de comer sano, de comer... Coño, empecemos por ahí. Entonces, mi único mensaje para todos los que vais a visitar esta feria es que, tengáis en cuenta que han robado el mostrador, hay tipos que trabajan duro, muy duro, para producir, os aseguro, que lo mejor, lo mejor que tenemos en la despensa española. Yo, solamente de Castilla y León, hablo de todos los artesanos que producen en toda España. Hay unos amigos que se utilizaban, que lo dice. Y esta gente produce lo mejor que hay en la despensa de España. ¿Veis? Valen dinero, valen un poquito más que lo que encontramos en el Mercadona o en el Super. Pero, coño, hay que la diferencia es tanta que ese precio queda ridículo. Así que, valdémoslo cuando nos vamos a nuestra casa, acordémonos que a golpe de un clic tenemos lo mejor de la gastronomía que produce esta gente y que, afortunadamente, hoy la podemos comprar. Nada más. Disfrutad, tened mucho vino, tomad un chaniel y comad mucho queso. Felipe Hernández. Una vez finalizadas las intervenciones se procedía a la entrega de diplomas a los jóvenes ganaderos que la localidad. Gracias. 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 La siguiente es para Daniel. El siguiente es para Pedro. El siguiente es para Pablo. Angelina Bartol Luis Pela Javier A ver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.